Muy buenos días. Como saben, esta mañana ha habido un Consejo de Gobierno en el que, además, he tenido ocasión de compatibilizar y de participar en el Comité Consultivo de Política Agraria que gestiona el Ministerio y en el que se ha abordado, entre otras cuestiones, la fundamental, el análisis de los tres reglamentos que la Comisión Europea ha planteado para la política agraria común, para la futura política agraria común, la futura PAC. El lunes que viene hay Consejo de Ministros de la Unión Europea y el nuevo ministro ha querido convocar el Comité Consultivo para explicar las líneas de trabajo que va a seguir. Y quiero empezar agradeciendo esta celebración en un tiempo rápido y todos nos hemos ajustado, como hemos pedido, para poder participar. Además del consenso que ha propuesto y el consenso que hemos acordado en este Comité Consultivo tener entre todas las comunidades autónomas y el Gobierno, exactamente como veníamos haciéndolo con el anterior Gobierno, para apoyar a nuestros agricultores y ganaderos. Lo más importante en este momento es apostar por una financiación fuerte. Desde Castilla y León estamos de acuerdo, en primer lugar, en que haya una posición de Estado, en ayudar al Gobierno a tener una posición fuerte delante del resto de países. Hay que reconocer también y es importante que el nuevo ministro se quiera adherir a ese acuerdo que ya hay con otros 15 países para defender que no se pierda un solo euro de la política agraria común, algo que viene demandando Castilla y León desde hace tiempo. El trabajo que tenía hecho ya la ministra Tejerina y el Gobierno anterior, el ministerio anterior, se va a aprovechar por el Gobierno entrante, por el ministro de Agricultura en este momento. Y también, lógicamente, hemos planteado nuestras dudas de cara a lo que va a ser la definición de esos planes estratégicos, el contenido y la tramitación que va a llevar para evitar, en la medida de lo posible, que haya un periodo de tiempo en el que, por no estar elaborado, se pierda financiación, es decir, los agricultores y ganaderos dejen de percibir las ayudas que les corresponden mes a mes. Y, además, que el contenido final de lo que debe ser el documento de la PAC, es decir, la simplificación administrativa, la tramitación y lo que es la vinculación que tiene la nueva PAC al cambio climático esté claramente definida en lo que es el reglamento que se va a tratar el próximo lunes en este Consejo de Ministros. Nos preocupa que la elaboración de planes estratégicos sea diferente y lleve diferentes tiempos en cada uno de los países. Nos preocupa que la simplificación termine incorporando más trámites administrativos, como ha ocurrido en otras ocasiones. Nos preocupa que haya diferencias entre países que haga que los agricultores y ganaderos no compitan en igualdad de condiciones. Por lo tanto, mecanismos de mercado que regulen la presencia del agricultor, pero, fundamentalmente, dos claves de trabajo, acuerdo y consenso, a nivel nacional, para definir lo que debe ser la futura PAC, lo que se debe incorporar a los nuevos reglamentos, con claves muy claras de partida. No perder un solo euro, cumplir los requisitos ambientales, pero con financiación suficiente para que no se vean perjudicados, y mayor peso del agricultor en la cadena de valor y con mecanismos de mercado y más simplificada. Estos han sido, con carácter general, los elementos en los que hemos coincidido prácticamente todos y cada uno de los consejeros que hemos participado. Enviaremos un resumen de todas estas cuestiones que se están elaborando en este momento para que puedan tener la información. Pero, como clave general, el consenso nacional creo que es una muy buena noticia. El que se mantenga esa adhesión al documento, al memorando, es un memorando para la financiación de la futura PAC, acordado por el anterior Gobierno con 15 países, en el que se exige, fundamentalmente, el mantenimiento de la financiación. Como comunidad autónoma hemos ofrecido nuestro documento de comunidad y hemos manifestado especialmente nuestra preocupación por el recorte que supone el Plan de Desarrollo Rural, por el recorte de los fondos FEADER que realmente vienen a apoyar medidas económicas que garantizan la actividad económica en los pueblos. Y, por lo tanto, apoyan y luchan contra la despoblación. Ese recorte de más de un 15% en las ayudas FEADER, de desarrollo rural, nos preocupan especialmente. No porque nos preocupen menos las ayudas directas, sino porque es donde mayor previsión de recorte ha planteado la Comisión Europea. Y no solo ha planteado un recorte superior al 15%, sino también reducir en 10 puntos la tasa de cofinanciación. Lo que ahora se venía cofinanciando directamente por FEADER al 53%, plantea una cofinanciación al 43%. Por lo tanto, si hay menos dinero y, además, menos tasa de cofinanciación, las políticas de desarrollo rural, que son las que incorporan jóvenes, las que permiten luchar contra la despoblación, las que permiten modernizar las explotaciones, y, si además hay que cumplir con más requisitos ambientales, pues se ven claramente perjudicadas. Estas han sido, con carácter general, insisto, a lo largo de la mañana les haremos llegar información para que puedan tener detallada la participación de Castilla y León en este primer comité consultivo en el que se han abordado las cuestiones de la PAC. Estas cuestiones serán, como digo, las que el ministro defienda el lunes en el Consejo de Ministros. Además, se ha comunicado al Consejo de Gobierno, que hoy mismo publicaremos en Gobierno abierto para su consulta, el decreto por el que se aprueba el reglamento que moderniza las figuras de calidad de Castilla y León. Un decreto que consta de 55 artículos recogidos en tres títulos, que pretende tres objetivos básicos. El primero, agilizar, simplificar procedimientos para el reconocimiento y la acreditación de las figuras de calidad. El segundo, dotar de mayor control también este acceso y seguimiento del cumplimiento de los objetivos de las figuras de calidad, incluso incorporando el autocontrol por parte de los productores y mecanismos que permiten, además, avanzar en transparencia y la posibilidad de conocer por parte de todos cuáles son estos controles. Y, en tercer lugar, hace una apuesta muy clara por el origen, algo que es un hecho diferencial en Castilla y León, la producción de calidad y, desde luego, esa producción de calidad tiene mucho que ver con el origen y con el tipo de actividad que desarrollan nuestros agricultores ganaderos. Estamos hablando de incorporar categorías como vino de pueblo y vinos de paraje y simplificar la posibilidad de crear una denominación de origen bajo la categoría vinos de pago. Principales novedades, teniendo en cuenta que se trata de un documento, un reglamento muy técnico, que, además, adapta la normativa de Castilla y León a los requerimientos de una directiva europea. Para agilizar procedimientos y simplificarlos, lo que se hace es permitir una tramitación mucho más simple, una declaración responsable para poder iniciar la actividad a tenor de toda la actividad que venimos desarrollando a la Junta de Castilla y León para facilitar el establecimiento de actividad económica en el territorio. No se exige que exista un consejo regulador, pueden funcionar las denominaciones de origen sin órganos de gestión, pero es necesario que haya una entidad certificadora acreditada que garantice que se están cumpliendo los pliegos en todas y cada una de las producciones, con todos y cada uno de los productores. Realmente, lo que estamos haciendo es impulsar la simplificación, pero exigiendo y controlando extremadamente la calidad. Había denominaciones de origen pequeñitas que el hecho de tener una estructura administrativa de control de calidad le suponía un problema. Esto lo va a hacer ITACIL para aquellos que no puedan realizarlo, que no tengan capacidad administrativa, es decir, se garantiza los controles de calidad, en este caso, por una entidad certificada como acreditadora. Algunos consejos reguladores, sobre todo los vínicos grandes, nos han manifestado su interés en ser ellos mismos la entidad y se están acreditando para poder ser entidad certificadora y en los casos en los que no puedan hacerlo, lo haremos directamente desde la Junta de Castilla y León. Mayor control, mayor participación y responsabilidad de los productores, lógicamente, incluso autocontrol, como decíamos, con esa declaración responsable. Y mayor transparencia, se crea una base de datos pública en la que estarán recogidos todos los operadores de calidad a los que podrán acceder compradores para saber exactamente si una figura de calidad, si un producto está acreditado, forma parte de una denominación de origen, forma parte de una figura de calidad. Por lo tanto, organización y también transparencia de cara al conocimiento de productores amparados bajo figuras de calidad y que cumplan los requisitos. Y, como decía, se amplía, además, el abanico de figuras, poniendo en valor nuestro origen dos actuaciones. Por un lado, la simplificación y la facilidad para poder crear las denominaciones de origen como vino de pago. Pago, saben que es una unidad vitivinícola entera. Por lo tanto, se podrán acreditar denominaciones de origen como vino de pago. Ahora está muy complicado el poder acceder a esta opción. Y, además, dentro de las denominaciones de origen se plantean dos posibilidades para categorizar los vinos como vino de pueblo, cuando la uva es de un pueblo determinado, el conjunto de la uva es de un pueblo determinado, o el vino de paraje, un pago puede tener varios parajes, para que nos entendamos. Por lo tanto, se facilita la identificación del origen que se estaba demandando en el sector, al estilo en lo que lo tienen otros vinos europeos, de forma que podamos avanzar un paso más en calidad, pero siempre arraigándolo al territorio, arraigándolo a lo que es nuestro hecho diferencial. Un proyecto de decreto que, en este momento, a lo largo del día, se publicará en Gobierno abierto y que iniciarán todos los trámites de consulta, de participación. Lógicamente, se ha visto previamente internamente, a la hora de definirlo, con el sector. Incluso se ha enviado a la Comisión Europea para que pueda establecer los requisitos, tienen que cumplir todos los requisitos de la directiva, antes de avanzarlo en el Gobierno abierto. Y esperemos que a lo largo del año vea la luz, como no puede ser de otro modo. Además de estos expedientes, la Consejería de Familia e Igualdad de Oportunidades ha presentado para su aprobación la financiación con casi 6,5 millones de euros a entidades de la Red de Intervención en Drogodependencias en Castilla y León. Estamos hablando de 31 entidades, el Consejo Comarcal del Bierzo y 30 entidades privadas sin ánimo de lucro, que apoyarán a los 13 centros específicos, 13 de primer nivel para alcohólicos, 11 centros de asistencia ambulatoria, 8 centros de día, 8 comunidades terapéuticas y 2 centros residenciales, además de permitir el funcionamiento de los 9 programas de prevención familiar. El segundo de los expedientes de la Consejería de Familia e Igualdad de Oportunidades ha sido para colaborar con agentes del diálogo social en la prevención también de drogodependencias en el ámbito laboral, en este caso 76.571 euros destinados a subvención a comisiones UGT y CECALE para realizar campañas tendentes a esta prevención, como digo, en el ámbito laboral. La Consejería de Sanidad ha presentado tres expedientes para aprobación por el Consejo de Gobierno. La primera, por la que se aprueba el servicio de vigilancia y seguridad en el Hospital de Ponferrada y en otros dos centros de salud bercianos, 1.500.000 euros durante tres años de duración para garantizar la vigilancia y seguridad en estos centros. Además, se ha aprobado la contratación del servicio de limpieza en dependencias sanitarias en Valladolid. 231.888 euros durante dos años permitirán garantizar la limpieza en servicios territoriales de sanidad y los locales oficiales de farmacia en las localidades de Medina del Campo y Tudela de Duero. El tercero de los expedientes es para subvencionar a la Asociación de Familiares de Enfermos de Alzheimer de Burgos, El Bierzo, Guardo y Benavente. 20.000 euros para cuatro proyectos, dos de ámbito rural y dos de ámbito urbano a través de esta federación. La Consejería de Fomento y Medio Ambiente ha presentado para su aprobación una subvención de 207.181 euros a los ganaderos perjudicados por daños producidos por el lobo en las explotaciones ganaderas al sur del Duero. Y la Consejería de Cultura y Turismo ha presentado para su aprobación un expediente por el que se destinan 136.000 euros para fomentar el deporte en las universidades a través de actividades de promoción deportiva, el trofeo rector y programas de apoyo a deportistas universitarios de alto nivel. Subvenciones que van dirigidas a las cuatro universidades públicas de Castilla y León, a la Universidad Europea Miguel de Cervantes en Valladolid, a la Pontificia de Salamanca y a la IE Universidad de Segovia. Y, finalmente, el último de los expedientes, la Consejería de Presidencia es para aprobar una subvención de 15.000 euros a la Fundación General de la Universidad de Valladolid para prácticas no laborales en las empresas, fundamentalmente destinado a estas actividades a los castellanos y leoneses o sus descendientes residentes en el exterior. Además de estos expedientes y de informarles de la reunión que ha tenido lugar esta mañana en el comité consultivo, les quiero anunciar que la Junta de Castilla y León ha solicitado a las Cortes de Castilla y León la celebración del debate de política general en cumplimiento y según se establece en el artículo 149 del reglamento de las Cortes. A partir de aquí será decisión de la mesa, como saben, el acordarla y esperar a que establezcan su aceptación. Y estos han sido los expedientes que se han visto esta mañana en el Consejo de Gobierno y los temas que hemos abordado. Y a partir de aquí, pues cualquier cuestión, cualquier pregunta, estamos a su disposición. Sobre el debate de política general, la idea es que se pueda celebrar en este periodo de sesiones, en junio. Sí, nuestra idea es esa. Insisto que quien tiene que determinar la fecha no es la Junta de Castilla y León, sino son las Cortes de Castilla y León. Bueno, nuestra idea, pues mantener como se ha mantenido siempre y como hemos venido celebrando en los últimos años, acorde con el calendario de plenos. Pues en principio, como saben, además el debate de política general suele ser miércoles y jueves, por facilidad, para estar viendo todas las cuestiones que haya que mejorar. Los días 27 y 28 serían días razonables coincidiendo con este calendario de plenos. Pero bueno, insisto, no le corresponde a la Junta de Castilla y León, sino a las Cortes el determinar la fecha en la que se celebre el debate de política general. La Junta de Castilla y León lo ha solicitado y estamos, lógicamente, pues en contacto para conocer la fecha. ¿Se conoce la Junta de Castilla y León la situación de estos países soletanos que están atrapados en Madrid, en el aeropuerto, que iban a ir a Canadá en el club este de los 60 que organiza la Junta de Castilla y León, que no han podido coger el avión y todo esto? Bueno, pues realmente entiendo que hay retrasos en los aviones y hay cuestiones que nos pasan a todos cuando viajamos. Lógicamente, cuando se viaja con el club de los 60 son vuelos que son internacionales y que a veces sufren retrasos. Pero creo que cogerán el avión si no lo han cogido ya y volarán a Canadá sin ningún problema, porque no había ningún otro problema. El Congreso ha pedido que paralice, ha pedido al Gobierno el miércoles que paralice el proyecto de Berkeley de construir una mina de uranio en Retortillo. Allí ha votado el PP a favor de esta paralización. ¿Ustedes mantienen aquí en la Junta de Castilla y León el apoyo a este proyecto? ¿Cómo sería esto? Nosotros no podemos apoyar ni dejar de apoyar un proyecto empresarial. Lo que hacemos y seguiremos haciendo siempre es remitirnos al cumplimiento de la normativa de la normativa vigente para este y para todos los proyectos empresariales. Hay proyectos que nos gustan más, otros que nos gustan menos, pero es que no tienes capacidad más allá de lo que te habilitan las normas y es importante cumplirlas, sobre todo cuando además hay informes técnicos en orden local, en orden regional y en orden nacional, que son los que determinan si una empresa cumple con todos los requerimientos que tiene establecidos en la normativa o no lo cumple. Por lo tanto, el procedimiento en este momento está a nivel nacional. En esos términos seguramente se debatirá. La Junta de Castilla y León cumplirá la normativa igual que hace siempre y es que es nuestra obligación y además una garantía para los ciudadanos, que sepan que Castilla y León y la Junta de Castilla y León cumple las normas tal y como están establecidas, las que nos gustan y las que no nos gustan. Entonces, si esta empresa cumple con las normas, ¿ustedes apoyarían la mina de uranio? Es que la Junta no tiene que apoyar o dejar de apoyar. No es una cuestión de apoyo moral, es una cuestión de cumplimiento de norma. Ahí es bien distinto. Insisto, habrá empresas y actuaciones que nos gusten más que otras, pero no ejercemos el derecho de los ciudadanos a nuestra voluntad. Hasta ahí podríamos llegar. Fíjese usted de lo que me está diciendo. La Junta de Castilla y León no aplica la voluntad personal y particular de los miembros del Gobierno. Aplica la normativa y eso es una garantía para todos los ciudadanos de esta comunidad autónoma. Usted sabe que este proyecto está generando mucho rechazo, que en la localidad y en esa zona ha habido… El otro día hubo una manifestación en Salamanca en contra del proyecto de la mina de uranio. Por otra parte, la empresa dice que la empresa tiene todas las autorizaciones. Ahora, ayer, el Congreso pide al Gobierno que paralice el proyecto. No solamente lo pide el Gobierno, lo pide el PP también allí en Madrid. En fin, aquí en Castilla y León, la Junta de Castilla y León, yo no sé si la palabra es apoya, pero bueno, utilice otra palabra. Ustedes también no están en contra de este proyecto, digamos, de que se lleve a cabo en Salamanca. Mire, usted tiene que separar, igual que tenemos que hacerlo todos, la actividad política y la voluntad política e incluso la voluntad ciudadana de la actividad de Gobierno. Gobernar es mucho más serio que lo que puede ser el tener una opinión particular. Un Gobierno tiene que ser riguroso en el cumplimiento de las normas y no se puede posicionar, no se puede posicionar ni en lo que le gusta ni en lo que le deja de gustar. Puede tener una voz propia, pero desde luego no para generar inseguridad en las actividades empresariales y en la actividad económica en nuestro territorio. La seguridad jurídica, ante todo, y el cumplimiento de la normativa de lo que nos gusta y lo que no nos gusta, insisto. Por lo tanto, desde luego, entendemos todas las posiciones, comprendemos cualquier parámetro, pero ante eso, cumplimiento de la norma en base a los informes técnicos que hacen los expertos. Y yo confío plenamente en los funcionarios especialistas que hacen los informes. Por lo tanto, vamos a separar lo que es el debate político de lo que es la rigurosidad con la que debe actuar un Gobierno serio como es el de Castilla y León. Sí, hoy el Parlamento Vasco ha pedido una ley orgánica para incorporar a la valenclave de Treviño. Ha sido una propuesta que han presentado PNV y PSE. No sé, bueno, se vuelve a retomar el tema en el Parlamento Vasco y, bueno, por tener la opinión del Gobierno de Castilla y León. Bueno, creo que es un tema tan viejo como la historia. No le voy a decir nada que no se haya dicho, ¿no? Ya, desde luego, Castilla y León no va a perder territorio, es razonable, sobre todo, y no es capricho. Es nuestro estatuto de autonomía. Es la norma básica que tenemos todos los castellanos y leoneses. Y no vamos a entrar en debates que puede haber políticos en otros Parlamentos. Desde luego, en Castilla y León lo que hacemos es asegurarnos de que los ciudadanos del condado de Treviño tienen los servicios garantizados, tienen el acceso a la sanidad, a los servicios sociales, a la educación en condiciones de igualdad con el resto de los castellanos y leoneses, que son ciudadanos de primera, igual que lo somos todos en nuestra comunidad autónoma. Vivamos donde vivamos. Por lo tanto, yo creo que es un debate que está bien, que se abra de vez en cuando, aparece como el Guadiana, volverá a desaparecer. Y esperemos que sin generar más conflictos, porque lo importante es garantizar la calidad de vida de nuestros paisanos allí donde vivan. Y es a lo que nos vamos a dedicar. Y, desde luego, a proteger nuestro estatuto de autonomía. Hasta ahí podíamos llegar. Sí, el Partido Popular y Podemos se han abstenido. No sé si hay división en el PP en este asunto y luego lo hacen porque hay un nuevo Gobierno en Moncloa. No sé si cree que con el Gobierno de Sánchez puede... Pues no he hablado con el Partido Popular ni me corresponde. Entiendo que el Grupo Popular de Castilla y León estará en contacto con el Grupo Popular Vasco. Pero me consta que el presidente del Partido Popular en el País Vasco, su nombre es sensato, fue ministro de Sanidad con el Gobierno de Mariano Rajoy y una persona responsable. Por lo tanto, entiendo que en el ámbito del partido hablarán y llegarán a las posiciones que tengan que llegar. Y de la conversación que mantuvo el otro día el presidente del Gobierno con el presidente de la Junta, no sé si nos puede decir, bueno, pues un poco cuál fue la impresión del presidente que han hablado y si tienen fecha para ese contacto bilateral o cuándo se prevé. El presidente tuvo una primera conversación con el presidente del Gobierno el pasado viernes, en la que, bueno, pues tuvieron un primer intercambio de opiniones, un primer contacto personal y grato, como no puede ser de otro modo, en el que acordaron que sería la ministra de Administración Pública, quien entraría en contacto. El martes se ha producido esa llamada, el martes han hablado el presidente Herrera con la ministra y han acordado establecer, mandar un documento a lo largo de estos días en los que se manifestarán las preocupaciones que tiene Castilla y León y que todos ustedes conocen. Yo misma lo contaba en esta rueda de prensa el pasado jueves, más allá de lo que es razonable, que puede ser la política de despoblación, que puede ser el modelo de financiación autonómica, la PAC, en la que venimos hablando en este momento. Hay dos temas que ahora mismo nos preocupan y nos preocupan mucho y es que va a pasar con el presupuesto. Necesitamos presupuestos del Estado, necesitamos que avancen, porque ahí nos estamos jugando el futuro de la mejora laboral de los funcionarios, muchos mecanismos contra la despoblación que había incorporado el Gobierno de Mariano Rajoy, medidas como la financiación que nos llega para cumplir con los objetivos de programa social y sanitario que tenemos en Castilla y León, esa reducción del precio de las tasas universitarias. Estamos hablando de mucho dinero y estamos hablando de una garantía para seguir avanzando con nuestros presupuestos. Pero, sobre todo y fundamentalmente, nos preocupa el tema de la minería. Ese va a ser una de las claves y nos preocupa porque estamos escuchando cuestiones que no nos gustan. Y no nos gusta que el Gobierno plantee una reducción de cinco años respecto a la previsión que tiene la Unión Europea para intentar evolucionar y hacer un plan de sustitución del carbón por energías renovables. Acabamos de ver una noticia. En el ámbito europeo ha habido un acuerdo en el que, precisamente, se habla del año 2030. Si ya se consiguió trabajar para el año 2030, ya sabemos que tiene que haber un ajuste, una transición justa. Hasta ahí podíamos llegar. Pero es que la transición justa tiene que ser, además, con unas alternativas serias y claras. No puede ser una transición hacia el abismo. Y no puede ser una transición de cinco años menos por capricho. El acuerdo europeo, que conocíamos esta mañana porque se ha debido firmar esta misma noche, establece precisamente ir hasta el año 2030. Pero fíjense que es que estamos hablando que plantean un objetivo de un 32% en energías renovables a 2030. Bueno, es que Castilla y León, esto es en términos de consumo, en producción actual, Castilla y León es la primera potencia ya en energía eólica. Es decir, estamos bien posicionados. Pero es que, además, y esto se lo tenemos que agradecer al comisario Cañete, además prevé la creación de un fondo específico para desarrollo de energías renovables que apoye a las comarcas carboneras de España. Es bien distinto el hablar de esperar hasta el 2030 de hacer una transición financiada con fondos europeos, como se ha alcanzado en el acuerdo esta noche a nivel europeo, apoyado y defendido por el comisario Cañete que el planteamiento de cerrar cinco años antes, pero sobre todo porque esos cinco años antes lo que van a abocarnos es a que las empresas estén encantadas de haberse conocido y cierren ya. Y le estoy hablando de un caso real o de dos, porque ustedes han visto las noticias estos mismos días. Iberdrola salió en diez minutos a decir que se eliminara el decreto y que iba a cerrar las térmicas que gestiona. Pero es que en la Robla hay una previsión de inversión por parte de gas natural fenosa que se puede hacer si se mantiene hasta el 2030, porque eso le hace rentable, lo puede amortizar si mantiene la actividad hasta el 2030. Pero es que si no se garantiza hasta el 2030, en lugar de invertir en este momento, cerraría. Por lo tanto, yo lo que sí que pido es comprensión al Gobierno en este sentido, la capacidad de diálogo y la que ya le hemos ofrecido para escuchar, para explicar los términos en los que estamos trabajando en Castilla y León, en el que estamos trabajando para activar las cuencas y los municipios mineros. Ni si no nos puede escuchar a nosotros, por cualquier cuestión, que escuche a sus compañeros de Aragón y de Asturias. Ambos han dicho exactamente lo mismo que estamos diciendo nosotros, que el tiempo debe ser razonable para garantizar esa transición justa y la evolución del futuro del carbón. Por lo tanto, es que estamos hablando de más de 2.000 puestos de trabajo entre directos e indirectos en Castilla y León. Más de 2.000 puestos de trabajo. 1.200 vinculados directamente a las térmicas. Ni en torno a 1.000 o alguno más a la minería, entre directos e indirectos. Hombre, por muy justo que sea, hay que trabajar con tiempo y hay que garantizar, al menos, que el marco razonable que nos ha dado la Unión Europea sea lo que sirva de guía al Gobierno. Bueno, diálogo y voluntad de llegar a acuerdos. No podemos más que ofrecernos a trabajar en este sentido por el bien de las comarcas mineras y de los municipios mineros y de estos más de 2.200 personas que viven de esta actividad. Las Cortes aprobaron ayer precisamente una iniciativa con una serie de demandas al Gobierno, algunas de las que ha comentado. No sé si se sienten más avalados en ese documento que van a enviar al Gobierno con lo aprobado ayer en las Cortes. Nosotros nos sentimos avalados, pero sobre todo lo que somos son responsables y coherentes. No estamos demandando nada que no hubiéramos demandado ya. Es razonable. Igual que nosotros nos dirigimos al Gobierno, porque es un nuevo Gobierno, para que conozca nuestras preocupaciones, que las Cortes de Castilla y León transmitan también sus preocupaciones. A mí me parece que es lo más razonable del mundo, sin prisas, pero sin pausas, con coherencia y, además, manteniendo y explicando lo que son nuestras posibilidades, nuestras preocupaciones y lo que es la preocupación de nuestra comunidad autónoma. A nadie se le escapa que nos preocupa la despoblación, a nadie se le escapa que nos preocupa la PAC. Es que estamos negociando. Es que el lunes hay un Consejo de Ministros. ¿Cómo nos va a preocupar lo que sea del modelo de financiación autonómica? Pero si se lo estábamos exigiendo el anterior Gobierno, ¿cómo no vamos a plantear en los mismos términos al actual? Hombre, hay que darles un tiempo para que se asienten, pero estamos viendo temas cruciales, como el de la minería, en el que los mensajes nos preocupan, pero creo que nos preocupan a todos, no solo al Gobierno de Castilla y León. Por lo tanto, en un ejercicio de responsabilidad, lo que debe hacer un Gobierno es abrirnos al diálogo y abrirnos a la colaboración. Yo esta misma mañana lo he hecho en el Comité Consultivo con el ministro de Agricultura. Claro, un diálogo, consenso, pero también apuesta por lo que venimos trabajando en Castilla y León, por lo que ya es un documento de comunidad. Hay que ofrecerlo y hay que exigir lo mismo que estábamos exigiendo, nada más. Sí, pero en los presupuestos, por ejemplo, para la Ciudad, en que sería una manera de una transición justa, aparecen solo 3.000 euros y tampoco se han enmendado los presupuestos generales del Estado para dedicar más dinero a la Ciudad. Bueno, los presupuestos del Estado lo que deben es aprobarse. Estamos en el mes de junio. Lo que está aprobado, lo que está planteado encima de la mesa, se debe ejecutar. Y si no se aprueban ya, es que no va a haber tiempo ni de ejecutarlos, con lo cual la excusa es estupenda, no va a permitir. Pero necesitamos los presupuestos ya en las Cortes, en el Parlamento Nacional y aprobados y transferidos a las comunidades autónomas para que podamos empezar actuar y a ejecutar. Si no, va a ser muy complicado. Ya no voy a entrar en unas partidas u otras partidas. Las medidas son muy importantes. El presupuesto que estaba aprobado para Castilla y León tenía luces y sombras y yo misma se lo expuse aquí y hemos tenido ocasión de escuchar en varias ocasiones este mismo mensaje. Pero tenemos que tener presupuesto. ¿Cuánto antes? En este sentido, no depende solo del Gobierno de la Nación que haya presupuesto, también depende de los otros grupos y de la posición, por ejemplo, del PP en el Senado que ha propuesto unas enmiendas y que se están dilatando los plazos que pedirían en este caso al Grupo Popular en el Senado. No, me va a permitir. El presupuesto siempre ha dependido del Gobierno, de este y del anterior. El anterior tenía unos condicionantes y este tiene otros. El presupuesto se pactó en unos condicionantes en el que hubo que ceder ante el PNV porque el Partido Socialista no quería ni sentarse a negociar. Y en este caso hay unos presupuestos que han pasado por el Senado como pasan siempre, que son enmiendados en el Senado como se enmiendan siempre y un Gobierno que los tiene que aprobar. Por lo tanto, las circunstancias no han cambiado, habrán cambiado el orden de los jugadores. Pero, desde luego, el partido es el mismo. Las reglas del partido son las mismas. No han cambiado las reglas para nada. Lo que pido es que se aprueben los presupuestos. Ayer, en la intervención de la portavoz socialista, parece que dudó de que el Grupo Parlamentario Popular confiara en el presidente de la Junta para defender los intereses de Castilla y León. Yo no sé si comparte esa visión y si considera que Juan Vicente Herrera va a seguir defendiendo, como lo ha hecho hasta ahora, de la misma manera, los intereses de Castilla y León. Mire, no se me ocurre nadie mejor, defendiendo los intereses de Castilla y León, ni antes, ni ahora, ni a futuro, que Juan Vicente Herrera. Está claro que los ha defendido, los defiende y los defenderá, esté quien esté enfrente, cosa que estamos por ver si lo va a hacer también el Partido Socialista, cuando el Gobierno en Madrid es de su propio color político. Por lo tanto, yo creo que quizá en el fragor de la batalla política en las Cortes, pues algunos representantes no piensan realmente las cuestiones que plantean o no tienen tiempo. Bueno, yo no quiero tampoco juzgar en ningún caso, pero sí le puedo asegurar que la defensa ha sido, es y será la mejor y la que necesita esta comunidad. Sí, se supone que ese es el último debate del estado de la comunidad de Juan Vicente Herrera. No sé si les ha pedido un esfuerzo especial o les ha dicho algo por donde van a… Creo que no podemos esforzarnos más, porque trabajamos todos a todas las horas del día y siempre preocupados por Castilla y León. Estamos preparando con normalidad el debate de política general, preocupados por las cuestiones actuales, las cuestiones de, lógicamente, para sacar adelante que hay que tener presupuesto, el poderlo gestionar, el poder ejecutar, las cuestiones del día a día en todas y cada una de las consejerías. Gracias.